algo negativo, when you see something negative, que dijimos ayer, what did we say yesterday, no es para muerte, it's not for death, es para gloria, it's for glory. Por tanto, oiga, cuando un padre ve un hijo alcohólico, when a father sees the son alcoholic, no comienza a decir, don't start saying, esto es porque yo era un alcohólico, don't say it's because I was an alcoholic, ya esa maldición fue rompida, that curse was broken, pero porque mi hijo no ha cambiado, why my son has not changed, espera en Dios, wait on God, porque el que era alcohólico, he that was an alcoholic, va a terminar adorando a Dios, it's going to finish, praising God, no, cuando lo creen conmigo, how many believe me, cuando puede levantar su mano, how many can raise their hand y decir, Dios hará la obra, Dios hará la obra, Dios hará la obra. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Dígalo que está a otro lado, tiene que creerlo. You have to believe it. You have to believe it. Tiene que creerlo. Dígalo, tiene que creerlo. Esto no es cuestión de maldición, diga, this is not about curses. Esto es cuestión de fe. This is about faith. Es si lo cree, if you believe it. Mira, mi hermano, diga al que está a tu lado, say your name, tú eres bendecido. You are blessed. Dígaselo, tú eres bendecido. You are blessed. Dígalo, tú eres bendecido. You are blessed. Es algo que es necesario que se repita en la obra de Dios. It is something that we must repeat in the people of God. Porque cuando reconocemos que somos bendecidos, when we recognize that we are blessed, entendemos hay cosas que no se piden. There are things that we don't ask for. Hay cosas que nos pertenece. There are things that belong to us. Mira, mira lo que sucede con Jacob. Mira Jacob. Look at Jacob. Cuando él está luchando con el ángel. When he's fighting with the angel. No, that's algo. El ángel no está luchando con él. The angel's not fighting with him. Era Jacob luchando con el ángel. El ángel estaba tranquilito y se tenía bolsillo, tenía el mano en la bolsilla. El ángel está parado firme. The angel's not even moving. He got his hand in his pocket tranquilo. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque la Biblia dice que con un dedo, with one finger, descoyuntó el muslo de Jacob. He dislocated his head. So el ángel no estaba luchando. Porque si estuviera luchando, lo hubiera matado hace tiempo. And he would have killed him a long time. So el ángel está tranquilo. Suéltame. Let me go. Suéltame ya. Let me go. Jacob. Como muchos de ustedes. Dámelo Dios. Give it to me, God. Señor, por favor, dámelo. God, please, give it to me. Por favor, dámelo. Please, God, give it to me. El ángel. The angel. Dios. God, tranquilo. Tranquilo. Suéltame. Let me go. Suéltame. Let me go. Mira la pregunta que le pregunta. Look at the question that the angel asks. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Qué tiene el nombre que ver con la bendición? What did the name have to do with the blessing? Porque hasta que tú no conoces tu identidad. No, no. Until you know who you are. Tú no puedes recibir lo que Dios te ha prometido. You can receive what God has promised you. Mira, mira, mira. Era la misma pregunta. It was the same question que su padre le preguntó. That his father asked him. ¿Te recuerdas cuando Jacob se vistió como su hermano? When Jacob dressed as his brother. Sabía que la creencia era. Si uno se ponía la ropa de otro. Podía alcanzar su espíritu. Did you know there was a belief. If someone else put somebody else's clothes. They could receive the spirit. ¿Por qué tú crees que Eliseo estaba tan contento cuando cayó el manto? Why do you think that Elijah was so happy when the mantle of Elijah had fallen? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que David no quería ponerse la ropa de Saúl? Why do you think David didn't want to put on the clothes of Saul? ¿Por qué? Porque sabía que Saúl era un cobarde. He knew Saul was scared. Y él no quería un espíritu de un cobarde sobre él. He didn't want to be scared. So, me están siguiendo. Me siguen un poquito más. Are you following me? Listen. Ahora, ¿qué sucede? Se pone la ropa. He puts on the clothes of his brother. Pero no solamente se pone la ropa. Sino que se pone bello. He puts on wool. Y cuando el padre le pregunta, le dice, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Mi nombre es Esaú. My name is Esaú. De ese momento, la bendición que cae sobre Jacob. The blessing that goes over Jacob. No era la bendición que Dios le había separado. It wasn't the blessing that God has separated. Era la bendición de su hermano. It was his brother's blessing. Pues todos los que reciben Jacob, everything that Jacob receives, lo recibe porque él es Jacob. He didn't receive it because he is Jacob. Es porque tomó la bendición de su hermano. Es because he took his brother's blessing. Pero parece que Jacob comprendió algo. It looks like Jacob realized something. Tu bendición es buena. Your blessing is good. Pero yo quiero la mía. But I want mine. Dígalo que está a tu lado. Tell your neighbor. Tu bendición, your blessing, es tu bendición. Es your blessing. Pero yo quiero la mía. I want mine. Yo quiero mi bendición. Yo quiero mi bendición. I want my blessing. Levante la mano. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? Ay, aleluya. I want my blessing. Por eso cuando está el ángel con la mano en el bolsillo. That's when the angel is standing. Y Jacob está peleando. And Jacob is fighting. El ángel le pregunta. The angel asked him, What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? Why? Porque él ya no estaba andando en la identidad de Jacob. He wasn't walking in Jacob's, his own identity. Estaba andando en la identidad de su hermano. He was walking in Esau's identity. Por lo tanto le pregunta, mira, le pregunta porque lo que el ángel está tratando de decir. What the angel is trying to say. Soy enviado a bendecir Jacob. I'm only allowed to bless Jacob. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Si reconocieses tu identidad. If you knew what was your identity. No estuviera pidiendo cosas. You wouldn't be asking for things. Estuvieras reclamando lo que te pertenece. Diga al que está a tu lado. Soy bendecido. Y la bendición me pertenece. I am blessed. And the blessing belongs to me. Mira a mi hermano. Mira a mi hermano. Él dijo, he said, que por sus llagas somos curados. That by his stripes we are healed. Él dijo, he said, que él es el dueño del oro y la plata. Él dijo que él es mi restaurador. Él dijo que él me levanta. Él dijo que hará el ciego ver, el mudo hablar, el paralítico correr. Él lo dijo. Él lo dijo. He said it.